El querido personaje de la Navidad se puso intrépido y decidió bajar por una cuerda desde 300 metros de altura en el Puente de las Vacas para obsequiar regalos a los niños. El valiente Santa Claus es el mayor de los bomberos municipales Héctor Chacón de 68 años quien les llevó alegría y regalos a cientos de niños de los asentamientos Jesús de la Buena Esperanza a la Paz y Proyecto El Carmen. Chacón dijo que debido a la necesidad y la pobreza del país le despertó el deseo de llevar alegría a los niños durante todos estos años. La noble y aventurera tradición comenzó hace 18 años en la Torre del Reformador hasta 2009. De ahí se hacía desde el Puente del Incienso y en 2012 lo llevó a la Zona 5. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.